Sé que a muchos de ustedes les da curiosidad de saber cómo es una pulidora por dentro. Vamos a hablar de las partes internas de una pulidora. Primero empezamos con el cable, que este es. El cable trae el pasacable y el enchufe o la clavija. Este es el cable de alimentación que da energía a la pulidora. Luego vamos con la carcasa o mango. Luego, aquí adentro en ese huequito va el switch o el interruptor, que es el que se encarga de encender o apagar la máquina. Luego va esta parte de acá, que es la caja de campo. Aquí tiene, esto entra aquí en el huequito y luego va la porta escobillas y adentro va la escobilla. Esta es la que da toda la parte eléctrica del inducido con el colector. Aquí está el inducido o el rotor. Este inducido tiene colector, tiene una balinera, tiene un ventilador y aquí va otra balinera. También va el bafle. Este bafle es el que permite que no le entre polvo al inducido, sino que lo recoja. Aquí tenemos esta tapita, que va aquí precisamente en este hueco para que no se dan las escobillas. Tenemos dentro del inducido va la bobina o el estator. Va aquí adentrico. Luego tenemos este que es la corona. Aquí tenemos este piñoncito. Y luego del piñón va este que es el speed, que es el que se encarga de las revoluciones por minuto de la máquina. Esta dentadura va corriendo así rápidamente y es lo que permite que le dé la velocidad a la máquina y el movimiento de rotación. Y ya luego va aquí para finalizar la caja de engranaje. ¡Gurda! 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 ¡Gurda!